Un dado, primero uno, por favor, sin ver, sin trampa, rápido, cinco, cinco, ¿de cuál de estos es cinco, Poncho? Ese, agarra uno, y luego vamos a tirar el otro dado, ahora este dado, tíralo, sin ver, sin trampa, bien, tíralo, eso, ¿qué salió? Cinco, Cinco, entonces, ¿cuántos vamos a agarrar? Ya llevamos, uno, dos, tres, bien, cuatro, y cinco, bien, Poncho, ¿cuánto es cinco por cinco? Veinticinco, veinticinco, bien, eso, ajá, hay que ponerles palomita, muy bien, Poncho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso, uno, ajá, dos, tres, cinco, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, ya está, ya está, eso, muy bien, Poncho, chócalas, eso.